En un histórico evento, la finca Montaña de Aguadilla, adscrita al Colegio de Ciencias Agrícolas de Recinto Universitario de Mayagüez, exportó por primera vez a los Estados Unidos cinco padrotes de ganado cenepol de genética puertorriqueña. Los ejemplares, nacidos y criados en la finca, fueron adquiridos por Sebastião de Aguiar, propietario de Sacramento Farms, la finca más grande de cenepol de los Estados Unidos, que está ubicada en Oquichobi, en el estado de Florida. Estamos muy orgullosos de esta exportación a los Estados Unidos. Luego de casi 30 años de este traje de los primeros animales del estado de Kentucky, hemos tenido la oportunidad de exportar estos cinco toros padrotes de muy alta genética a la finca de Sacramento Farms, propiedad del señor Sebastião F. de Aguiar, al cual estamos muy agradecidos de tener la confianza en el esfuerzo que hemos hecho en el mejoramiento genético del cenepol para que él pueda utilizar estos animales en su rebaño, que es el rebaño más grande que tenemos en los Estados Unidos, puro cenepol, y a su vez esta genética esperamos que sea decimeneada a través de semen y embriones a otras partes del mundo. ¿Qué significa ahora esto de genética puertorriqueña en el aspecto del cenepol? Bueno, el cenepol se trajo inicialmente, como mencioné, de Kentucky, después se trajeron unas importaciones desde la isla de Santa Cruz, de distintas fincas originarias de allí, como fue la familia Neltro, de Cacernuyet y la familia de Hanlabets. Ya después de tantos años trabajando con el cenepol, hemos ido a nuestra propia selección y hemos desarrollado entonces un cenepol con mejores atributos cárnicos y una mejor conformación, y eso es lo que estamos exportando ahora. Aunque es la primera a los Estados Unidos, esta es la segunda exportación que realiza la finca montaña. La primera fue en el 2009, cuando se exportaron 45 cabezas de ganado a República Dominicana. Nos llena de orgullo, porque es un reconocimiento al mejoramiento genético que se ha estado llevando por años acá y que inició el doctor Danilo Ciancio para allá, para el 83 cuando empezó el ato. Y estamos empezando a tener ese reconocimiento internacional que es tan importante para futuras exportaciones y para lo que significa el proyecto en la Universidad de Puerto Rico. ¿Qué hay en agenda para el futuro de finca montaña y los proyectos investigativos? Pues nosotros tenemos un grupo de trabajo amplio y como mencionamos muchas veces, vamos desde la finca hasta la mesa. Tenemos a la profesora Rivera en el aspecto de calidad de carne, tenemos los estudios de crecimiento y desarrollo en la subestación de Corozal y tenemos al doctor Melvin Pagal que nos hace toda la parte de genética molecular. Dentro de toda esa investigación que se está haciendo desde el punto de vista de lo que es el mejoramiento genético queremos ir ahora hacia la producción de semen y embriones, porque eso nos va a permitir accesar mercados distantes como es Australia y otros países donde el costo de transportar los animales es demasiado costoso como para ellos venir a comprar. O sea que nos estamos encaminando hacia tratar de tener un ato que tenga unas medidas sanitarias que nos permita exportar semen y embriones a todo el mundo, de Puerto Rico al mundo. La selección y el mejoramiento genético de la raza, trabajado desde la finca montaña desde hace tres décadas en una iniciativa en ese entonces liderada por el ya fallecido doctor Danilo Ciancio Mojica permitió el desarrollo de esos padrotes considerados como sobresalientes. Esto es para nosotros un evento de clase mundial, porque es por primera vez que nosotros como que vamos en contra de la corriente siempre es de allá para acá y ahora nosotros estamos exportando nuestras razas y nuestros animales hacia Estados Unidos donde se van a producir semen, embriones, va a tener una exposición a nivel de todos los estados y probablemente a nivel de Centroamérica y Sudamérica, lo cual nos hace muy orgullosos. Nosotros estamos, esto para nosotros es la joya de la corona. La selección que se está haciendo genética de esta raza, Cenepol, la ha puesto en un lugar muy superior. Sí, se ha trabajado fuertemente desde que llegó el doctor Ciancio aquí en el año 88. Él llegó en el 79, pero no es hasta el 88 que él llega a esta finca y entonces toma un terreno como este que no estaba hoy en las condiciones que está ahora y él con su grupo de trabajo, la profesora Ixa Rivera, el profesor Américo Casa, el agrónomo Luis Añese, que se dedican en cuerpo y alma a levantar este proyecto y entonces con la ayuda de los facultativos de nuestro departamento, los geneticistas, los oficiólogos de reproducción y han hecho verdaderamente un trabajo excepcional. Para el recinto mayagüezano de la Universidad de Puerto Rico, es muestra de la capacidad que tienen los proyectos investigativos que se gestan desde la institución. Una muestra increíble del talento y la madurez que he adquirido, del talento que hay dentro de la Universidad de Puerto Rico y la madurez que hemos ido adquiriendo a través del tiempo. De las muestras iniciales, cómo hemos hecho propios nuestro ese ganado y esta tecnología y ahora estamos exportando ese producto al país desde el cual inicialmente tuvimos las muestras iniciales. Así que es muestra doble de que hemos llegado a esa madurez y es una muestra de la calidad de los productos que se hacen en la Universidad de Puerto Rico, en este caso particular en su colegio de ciencias agrícolas. Reconociendo y pudiendo haber comprado ese producto allá mismo en los Estados Unidos, están apostando porque nuestro producto es un producto de calidad, es un producto bueno, es un producto probado y así demuestra esta compra. Esto es el resultado de un gran programa de investigación de un grupo multidisciplinario dirigido por el fallecido y buen amigo el doctor Danilo Ciancio, que culmina entonces en un ato de extraordinaria calidad a nivel mundial, donde es reconocido a nivel mundial y estamos viendo que esta sería una primera exportación de animales donde estaríamos dando a conocer en otros países la calidad de animales que hay en esta finca, que es el producto de estos años de investigación. ¿Cómo pone este momento histórico a la finca de cara hacia el futuro? Bueno, está abriendo las puertas internacionales. Ya sabíamos que teníamos animales de gran calidad, ya sabíamos que teníamos animales que estaban en el registro como los mejores padrotes de la raza, pero que de cara al futuro nos da una puerta hacia la exportación de animales, hacia el reconocimiento del programa de investigación que tiene la universidad aquí y más que nada culmina el esfuerzo y la dedicación de este grupo de personas. La excelencia del ganado mejorado en el recinto universitario de Mayagüez ha sido reconocida por la Asociación de Cenepol. Para Prensa Room, en la Cámara José Jiménez, informó Mariam Ludim Rosa.